Vení para acá. A ver, contame qué estabas haciendo en Bruce Heaven. Contame qué estabas haciendo en Bruce Heaven. ¿Estabas robando? Sí. ¿Y eso se hace? ¿Está bien? Sí, ¿por qué? No, no se hace. Bueno, buenas amigos de Yo Soy Aman y acá estamos en un video más. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Miren, estoy disfrazado acá en Bruce Heaven. Y tengo un cachorrito. Está conectado MaxiTuber, espero luego que no vea. Y voy a controlar qué hace MaxiTuber en el servidor. Bien, como pueden ver, miren, si no me parece es el que está andando a caballo. Está en la pieza ahora y está jugando con su amiga Yodita. Bien pensado, Woody. Bien, y voy a ver las cosas que hace MaxiTuber en Bruce Heaven, ¿eh? A ver, vamos a ver qué está haciendo. Ahí pasa cerca. Me hago el doblo, me puse Pepe y encima una peluca de nena. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y saco la lengua. Toma, quiero que me amen. Y si no están participando del concurso de Robux, al final del video les dejo. Dejen un comentario con cuál es su juego preferido. Si le gusta Bruce Heaven. Si le gusta Yo Soy Aman. Joder, tío, me pasó por arriba. Y ese es de ser MaxiTuber. A ver qué hace MaxiTuber en Bruce Heaven. Ahora está en su pieza. Así que lo voy a controlar. Hay que siempre controlar a los niños. MaxiTuber, como les digo, siempre es mi hijo. Mi hijo preferido porque es el único que tengo, tío. Así que voy a controlar. Miren, no está haciendo nada. Me voy a meter acá en los yuyos, así no me ve. Pepe está escondido. A ver MaxiTuber qué hace. Pepe está siguiendo a MaxiTuber. No hace nada MaxiTuber. Bueno, voy a tener que seguir a otro usuario porque MaxiTuber no está haciendo nada. Una alarma, una policía. Uy, hey, hey, ¿qué le hacen? No hace nada MaxiTuber. Algo tendrá que hacer. Porque no sé qué hace. Debe estar hablando con su madre por la table. No sé. Ahí se fue la policía. Me lo quieren meter en cana. Algo malo debe haber hecho. Y acá hay una nena que pasa. Chau, soy Pepe el Escondido. Mirá. Y ahí está mi hijito, Pepito. Pepito, miren, miren qué lindo que es Pepito. Cielos, qué macizo. Así que... Y acá está el mini Pepito. Mirar, mirar. Vamos. A ver, ¿se me fue MaxiTuber? Ah, ya está, ya está MaxiTuber. A ver qué hace. Sigo escondido acá. No sé qué hace MaxiTuber. Bueno, voy a seguir a otro usuario. A ver. Ahí se está moviendo. A ver qué hace MaxiTuber acá en Blue Heaven. Está subiendo por la rampa. Venga, se trepa. Es el hombre araña más que MaxiTuber. Mirar, mirar. A ver qué hará. Ay, no lo quiero perder, no lo quiero perder. Se tira. Venga, qué raro. Está vestido todo de negro. No sé por qué, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿Desapareció MaxiTuber? No sé, no sé dónde estará este, ¿eh? Ay, no tengo la tarjeta. Me olvidé de agarrar la tarjeta para ver. No estará choreando, ¿no? Porque ya saben qué, ¿no? Le saco la computadora. Ahí está MaxiTuber. Me hago... Yo soy... Ahí pasa de nuevo. Se va para afuera. ¿Qué hizo? Ay, me pongo a trabajar en la compu. ¿Desapareció? Me parece que se fue al escondite. Me parece que se fue al escondite. Ahora, si hace matanas, le voy y le saco la computadora. Desapareció. Bueno, vamos a ver. Mientras que no esté siendo macanas, vamos a ver al banco. Porque tengo mi idea de que puede llegar a andar en el banco MaxiTuber. Y espero que no, ¿eh? Me voy a poner acá, a sentarme, a mirar. Acá. Acá trae la plantita con Pepito. Ahí pasó MaxiTuber. Mirad, mirad. A ver qué hace. ¡Joder, MaxiTuber! ¡Es chorizo! ¡Es chorizo! ¡Lo vieron! ¡Es chorizo! Algo anda mal. A ver, a ver. Me voy a acercar y me voy a hablar. Y le voy a preguntar a qué se dedica. A ver a dónde está. A dónde está MaxiTuber. Vamos a sacar esto. No lo veo MaxiTuber. Ahí viene andada. Pará, pará. A ver, le voy a poner hola. ¡Hola! A ver, espera. Aguantad. Uy, ahí se me puso. Pará, pará, pará. Vamos a ponerle... ¡Hola! ¿Qué? ¿A qué te dedicas? A ver, a... ¿Qué? Te dedicas. ¿Dónde está? ¿Se me puede? ¿De qué? A YouTube. ¿Es YouTuber? Mmm. Y acá, en este juego, ¿qué haces? Vamos a preguntarle a ver qué hace MaxiTuber. probar. ¡Ah! ¡Lo enganché! ¡Y tu papá sabe! Y tu papá sabe. ¿Qué dice? Y otras veces no. Bueno, menos mal. ¡Más MaxiTuber! Ahora, cuando lo haga bajarte la pieza, lo voy a retar. ¿Y te parece bien lo que haces? A ver, ¿te parece bien lo que haces? Mmm. Tu papá no sabe. No, dice. No, shh. Como que nos callemos. No, pero me gusta. ¡Ah! ¡Me gusta! Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Haría? ¿Tu papá? ¿Si se entera? No sabe que soy el papá, ¿no? A ver. Menos mal que no vio que estaba conectado. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ja, ja. Ahora le voy a ir a buscar a la pieza, eh? En un ratito. A ver, ¿qué pone? ¿Querés que te muestre cómo hago a Batman? Dale. A ver, vamos a seguirlo. A ver. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Va a meter la pata hasta la rodilla. Porque después cuando lo vaya a buscar a la pieza, está en la pieza, encerrado arriba, y me dice, paga, me voy a jugar un rato a Brujeven. Digo, bueno, partate bien. Sí, sí, papi. Vamos a ver. Y miren el skin que me puse. ¿Qué va a sospechar? ¿Istima fulero? ¿Dónde está? ¡Uy! Ahora sos el mortito. Míralo, míralo. Eh, ¿no querés? ¿Te hacés el mortito? ¿Te hacés el mortito? Es cómico el de MankyTuber, eh? ¿Tu papá te deja hablar con gente que no conoces? Mirá, no le pregunto, porque sabe que lo he hecho. No, me golpeé. Ah, bueno, bueno. A ver, vamos a ver si me enseña a ver qué me quiere enseñar. Vamos a ver. Vamos a ver qué me quiere enseñar. Va agachadito. ¿Ahora qué piensa? Piensa que es una lumbriz. Es una lumbriz. Mi hijo es una lumbriz. Joder. A ver qué dice, a ver qué dice. Esta es tu. No. ¿Qué querés de mí? Eh, saber cómo se juega el juego con estilo. Vamos a agrandarlo. Vos sos un crack. A ver qué dice, MankyTuber. Ok, te enseño. Bueno, te enseño. Con S te enseño, MankyTuber. Después encima le voy a tener que enseñar ortografía. Ven. Vamos a ver qué me enseñan. A ver. Él no sabe que soy su padre. Uh, un auto. Un auto. Me va a llevar a pasear. Ay, y si pongo mi casa, todavía no la puse. Y si pongo mi casa, le invito a casa. A ver qué onda. A ver cómo se comporta. Joder, ahí vamos. Es con MankyTuber. Miren qué imagen. MankyTuber. Y yo soy Eman. Ahí. Ahí voy a hacer un print de pantalla. Voy a hacer un print. Eh, bueno. Se fue. Y va a hacer un print de pantalla. A ver qué me enseña. Ah, me voy a poner mi casa acá. Ah, no. Pero tiene dueño esta. Pará. Le voy a decir. ¿Querés venir a mi casa? A ver si viene. ¿Y qué hace? ¿Querés venir a casa? Ay, signo de pregunta. Yo soy Eman. No seas careta. Vamos. Me voy a poner la casa. No. Ah, no. Entonces. A ver si nos dejan entrar a esta casa. Ah, podemos entrar. Hola. ¿Cómo estás? Go, go. Hola. Yo soy Eman. Ay. ¿Por qué me tiraron? ¿Qué me tiró? ¿Qué pasó? ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Por qué me mataron? Joder. Vamos a poner la skate. ¿A dónde estará MaxiTuber? No me acuerdo dónde estaba. Pero a mí me mataron. ¿Qué estará haciendo MaxiTuber? ¿Qué estará haciendo MaxiTuber? ¿Dónde está MaxiTuber? ¿Y este que aplaude? ¿Qué le pasa? ¿Qué aplaudí, tío? ¿Y dónde estará MaxiTuber? Voy a poner mi casa y lo voy a invitar. A ver dónde está. Once. No. Doce. Están todas ocupadas. Vacante. Acá. La número trece. Voy a comprar la número trece. Y lo voy a invitar a MaxiTuber a ver qué hace. Vamos a poner una casa en la trece. Quiero. Bien. Quiero poner una casa en la trece. Quiero poner una casa. Bien. No me acuerdo ni cómo se pone una casa. Salimos. Vacante. Ahora sí. ¿Una casa? Sí. ¿Qué casa? Esta casa me gusta. No pasa nada. ¡Uy! ¿Acá está? A ver. ¿Este es MaxiTuber o no? Sí, sí, sí. MaxiTuber se cambió la ropa. A ver. Ven. Vení a casa. ¿Quieres entrar? Le pongo. ¿Quieres? Entrar. ¿Qué? Corre. ¿Qué dijo mi papá? Sí, te voy a cagar a palo. ¿Se dio cuenta que soy el papá? ¿Qué hijo de Buda? Corre mi papá. No. Ven aquí. Ven aquí. Estuviste robando. Hablás con gente desconocida. Ahí lo voy a buscar a la pizza. Ya vengo. Amiguitos. Vení para acá. Vení para acá. A ver. Contame qué estabas haciendo en Brujeven. Contame qué estabas haciendo en Brujeven. ¿Estabas robando? Sí. ¿Y eso se hace? ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? No. No se hace. Estuviste hablando con gente. Mirá. ¿Ves este? Este es mi skin. ¿Sabés quién es? El que te estuvo siguiendo. Y el que estuvo hablando como. ¿Se puede hablar con gente desconocida? Sí. No. No vas a jugar más a Brujeven. ¡Ah, corre! ¡Se corre! Estaba en su pieza jugando tranquilo. Y vino a acá. No, no, no. No jugás más a Brujeven. ¡No! Y bueno, amiguitos. Esto fue trolear un poquito a MaxiTuber. Jugar un poquito con MaxiTuber. A escondidas para ver qué hace. Obvio. Está más que claro. Que a Brujeven todo se puede. Es solo un jueguito. En la vida real no se hace nada de esto. Pero bueno, MaxiTuber lo disfruta de esta manera. ¿Sí? Así que les voy a bloquear Brujeven. Y bueno, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡No! ¡Ya me mandó la cuenta! ¡Like, like! Saluda a mis suscriptores. ¡Eh! ¡Chau! I'm out. I'm out.